Repasamos las divisiones con decimales. Si yo tengo que dividir 25,4 entre 3,2, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Multiplico los dos números por 10, que ya vimos que es algo que puedo hacer en todas las divisiones. Multiplicar dividendo y divisor por el mismo número. Y el resultado de esta división es el mismo que el de esta división. ¿A cuánto cabe? 8 por 3,24. A 7. 7 por 2, 14. 7 por 2, 14. Me llevo 1. 7 por 2, 22, 30. Y bajo el 0 y ya poco más puedo hacer. 9. 9 por 2, 15. Y así. ¿Otra? ¿Por un 0? No. ¿Por 2? 2,63 entre 4. Pues tengo que dividir y cuando baje la tercera decimale, tengo que poner la coma en el cociente. Vale. Entonces, ¿qué hago? Pues 4. ¿Dividir? A 2. 4 cabe a 2 y... No cabe. No, 26. Es 0 coma. Si cojo el 26 del tirón, ya tengo que poner 0 coma, porque ya he cogido la coma. ¿Vale? 0. 0. No. Sigue. 5, 4, bueno. Y puedo seguir sacando decimales si quisiera, bajando 0. ¿Pero? ¿Seguimos? ¿Otra? ¿Otra? ¿Sigo? ¿Sigo? Sí, sí, sí. No es ni malo ni bueno. Es bueno. ¿Seguimos? ¿Otraga la ida? Seguimos. 51. Coma. 3. Partido. 2 coma. 57. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí. ¿Quién? Y ahora divido. 257. Se pasa por 1, tío. uff, que número más grande me va a quedar y ahora bajo el 0 y cabe a 9 y ya podría seguir bajando si quisiera pero no sigo, ya los saco ejercicio para que practiquéis dejadme los ejercicios de eso